Hola a todos, aquí estamos en el stand BMW Hoy he coincidido con Miquel, que por cierto lleva camiseta Cajeracen Y fijaos la BMW que está arrancando y en movimiento ahora La R18 Es una 1800, ¿no? Sí, sí, 1800 Así que parece que salen de vuelta Y mientras, pues nada, me quedo grabando el stand BMW es año 70 Serán modelos R75, R80, R100, R60, R65 Aquí ya tenemos a las 90s, motos modernas Son distintas versiones y una clásica por excelencia BMW R5, ¿de qué año es esto? Ahí se pone, del 35 Muy bonita esta, edición limitada Que han sacado de la GS Fijaos qué pedazo de depósito, con esto tenéis autonomía para rato Los amortiguadores Hollins de época eran así, curiosamente Ahora los sacan con amarillo completo Si antes tenían un color bicolor E incluso, si no recuerdo mal, eran morados los originales Y esta sería la versión réplica que han sacado para conmemorar o en honor a la Scrabler A la GS Y alguna motilla más por dentro Tenemos una BMW del año 60 con Sidescar Todo de la época, perfectamente conservado BMW Motorrad Y por cierto, este depósito que tiene la primera BMW amarilla Es un depósito Toaster Que se cotizan bastante Solo que el estilo de la moto en general Por lo menos a mí no me convence Es una mezcla de hippie y rat Fijaos los dibujos que tiene mismamente en el bloque Una rata graciosa, no sé qué es Y aquí en vez del emblema BMW, el modelo Le ha puesto San Oza Beach Como hijo de tal, pero con beach, con playa No hace falta detalle, pero bueno Con una moto un poco especial Me gusta más, por ejemplo, esta La veo más uniforme, elegante Quizá no me importaría tenerla de garaje O la siguiente, o la siguiente La verdad que se ven muy chulas Este color de depósito lo tiene un Bell Si no me equivoco, el de Roland Sands Mira, y mientras hacíamos tiempo Aparece de vuelta la R18 Una moto muy novedosa Fijaos cómo la ha pagado Ahí estará la batería, supongo La rueda no es excesivamente gorda El piloto de freno a ese lado no sería legal Pero bueno, por lo menos en España Y el bloque motor, la verdad que es salvaje Este caso está excesivo Pero bueno, que tiene buena pinta Ya la grabamos en otro vídeo Con antelación Depósito negro, con los fileteados característicos de época Y una zona más brillante Que incluye purpurina Del tipo Sparkling Sparkling Las manetas invertidas Hoy salen del extremo Y hasta tiene los emblemas originales De BMW, los antiguos Manillar bien planito Faltarían los retrovisores Sí, cableado por dentro El manillar bien visto Con objeto de simplificar todo Lo han metido por dentro Le faltarían únicamente los retrovisores Y los intermitentes Por lo demás Sería totalmente homologable También suena bastante Así que habría que silenciar Los escapes para ITV O cambiarlos Pero bueno, esto sería Me paso al otro lado Son unas motos simétricas Y esto sería R18 Concept Fijaos La mano Por lo demás Acabamos el vídeo Y espero que os haya gustado Un saludo